¿Te pica la vagina, te arde o te duele después de haber tenido relaciones sexuales? Pues aquí te voy a nombrar algunas causas. Número 1 tenemos las infecciones vaginales y una de las más comunes es por cándida albicans, por hongos. Número 2 alergias o por rosaduras. Quizás seas alérgica al preservativo o algún tipo de lubricante. Y rosaduras quizás tu pareja está siendo muy brusca, no te está dando las preliminares para que tú te exites y eso puede producir picazón, alergia o dolor. Número 3 alteraciones hormonales. Mujeres que cuando van a entrar a la menopausia pues disminuye el líbido y a la vez de disminuir el líbido pues la zona vaginal está un poco más seca, no lubrica como antes. Y es importante que uses lubricantes. Número 4 dispareúña. Que dispareúña es dolor al tener relaciones sexuales y esto se debe dar por muchas causas. Por alguna infección, etcétera. Entonces hay que buscar la causa para poder tratar la dispareúña. Y número 5 infecciones por oxiurus que son parásitos que causan picazón tanto en la vagina como en el ano. Así que ya sabes. Y número 6. Música